Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, cuando Dios en su misericordia hizo el juicio, el juicio después del pecado original prometió que el hijo de la mujer, el semen de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Esta mujer y su hijo que van a aplastar la cabeza de la serpiente es nuestro Señor Jesucristo, es su Madre Santísima la Virgen María. Ahora para que alguien sea vencedor del otro, hace falta que sea fuerte. Y sabemos por el pecado, por la Biblia, que el pecado original es pecado de todo el género humano. El pecado original consiste en haber perdido la gracia y la santidad y el derecho al cielo y los dones que Dios había dado a la humanidad. Por ejemplo, antes del pecado original no había muerte, no había sufrimiento, no había esta inclinación al mal, al pecado, los animales, mosquitos y otros nos respetaban. Todo eso se perdió por el pecado original. Entonces, el pecado original es no haber perdido esos dones que dije y también haber perdido sobre todo la gracia, algo divino que nos hace hijos de Dios. Por ejemplo, una lámpara sin luz no sirve, aunque esté ahí la corriente eléctrica, ¿sí? Lo que sería la corriente eléctrica para nosotros, es la gracia. Como la luz alumbra y la lámpara da luz, entonces la gracia es lo que nos alumbra a los hijos de Dios. Esta gracia santificante, dijimos, fue perdida para Adán y todos los hijos. Y por eso hace falta bautizar a todo niño para que recupere la gracia, la santidad. Ahora, ¿qué pasó con la Virgen? Bien, la Virgen la llamamos Inmaculada. La Inmaculada, es decir, la sin mancha, la que fue concebida sin mancha. ¿Y qué significa esto? Haber sido concebida sin mancha. Bien, significa fue concebida en gracia. Fue concebida en gracia. ¿Y qué pasó? ¿Cómo pasó esto? Bien, Dios, nuestro Señor, en previsión de los méritos de Cristo, que iba a ser crucificado y merecer la salvación para todos los hombres, globalmente. Bien, dice la doctrina católica, definida por el Papa Pío IX, en previsión de los méritos de Cristo, Dios, en el momento de crear el alma de María Santísima, la llenó de gracia y santidad, después la juntó al cuerpo que sus padres le dieron y por eso la llamamos la Inmaculada, la que fue concebida sin mancha, sin culpa, sin pecado. Entonces, esto es la significación de la Inmaculada. Ahora veamos un poco en forma de preguntas, respuestas, este asunto. ¿Cuáles son las fiestas más solemnes que la Iglesia católica celebra en honor de la Virgen María, Madre de Dios? Y bien, las fiestas más solemnes que la Iglesia celebra en honor de la Santísima Virgen, Madre de Dios, son la Inmaculada, Inmaculada Concepción, la Natividad, la Natividad, la Asunción, la Subida de María del Cielo, la Purificación y la Anunciación. Entonces, hay varias fiestas que la Iglesia celebra en honor de la Virgen. ¿Cuáles son? La Inmaculada Concepción, 8 de Diciembre, la Natividad de Nuestra Señora, 8 de Septiembre, la Anunciación del Ángel de la Virgen, cuando le anunció que va a ser más de Jesús, 25 de Marzo, la Purificación legal de la Virgen, 2 de Febrero, y la Asunción de María a los Cielos, ¿cuánto es? 15 de Agosto, 15 de Agosto, y María Reina. Bien, ¿en qué día la Iglesia Madre celebra la Inmaculada Concepción? Bien, la Iglesia Madre celebra la Inmaculada Concepción, ¿en qué fecha? 8 de Diciembre. ¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María, así es, la Concepción de María, ¿por qué? Porque es el inicio de la salvación, inicio de la redención humana, ¿sí? Entonces, veamos en forma de preguntas, respuestas, para entender mejor. ¿Por qué se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Sistema de Virgen María? ¿Por qué? Estoy apoyándome en el Catecismo Mayor del Papa San Pio X, el Catecismo Mayor, que contiene todo, la fe, el credo, moral, mandamientos, sacramentos, virtudes, oración. También da un resumen de toda la Biblia, después un resumen de las fiestas de nuestro Señor y de la Virgen. En este consejo, este librito vale, vale, también contiene resumen de la historia de la Iglesia. Entonces, en la pregunta 126 de la parte de las fiestas, la pregunta es esta, ¿por qué se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen? ¿Se celebra esta fiesta de la Inmaculada Concepción de María? Porque como enseña la fe católica, la Virgen María, por singular privilegio y por los méritos de Jesucristo, Redentor nuestro, fue santificada con la Divina Gracia desde el primer instante de su concepción y así preservada inmune de la culpa original. Entonces dije, el momento de crear el alma de María, es Dios que cree las almas, Dios cree las almas. El momento de crear su alma, al momento de juntarla al cuerpo, Dios, en previsión de los méritos de Cristo, que iba a salvar a los hombres, morir, salvarnos, y bien le comunico la gracia y la santidad antes de juntarla al cuerpo. Entonces el momento de juntar el alma al cuerpo de María, ya su alma estaba llena de santidad, llena de gracia. Por eso cuando el ángel la saludó, ¿qué le dijo? Dios te salve María, es decir, Dios te manda un saludo María, llena de gracia. Ahora la iglesia apoyándose en esta cita del Evangelio de San Lucas 1.28, la iglesia apoyándose en esta cita dice, bien, María es llena de gracia, reflexionemos un poco. ¿Y cuándo se llena de gracia? No lo dice el Evangelio. Por lo tanto, reflexionando que ella, siendo la mujer que va a aplastar a la serpiente, dándonos a Jesús, ser el Redentor, en bien, la iglesia dice, en previsión de los méritos de Cristo, el momento de su concepción, Dios la llenó de gracia y de santidad y la unió a su cuerpo. Por lo tanto, María nunca estuvo, ningún momento, ningún segundo, jamás, ningún día de su vida, nunca estuvo en ningún pecado. Ni pecado original, ni pecado venial, mucho menos mortal. Además, Dios le dio tantos dones que ella no podía pecar, confirmada en gracia y en santidad. Por eso, cuando se hace un exorcismo, por ejemplo, contra el demonio que toma posesión de un cuerpo humano, y bien, este blasfemo da un chorro de insultos, de insultos, sí, de blasfemias, de las más horribles, pero no se atreve a tocar a la Virgen, dice, aquella, aquella, sí, porque ella es la madre del Señor y la que le aplastó la cabeza al darnos a Jesús como Redentor. Por esa razón también se pone siempre en las estatuas de la Virgen una serpiente delante de su pie, explica que ella aplastó la cabeza de la serpiente. Esto es en el Apocalipsis, capítulo 12, sí. Entonces, llena de gracia, llena de santidad, el momento de su alma. Ahora, ¿cómo nacen los demás hombres? La diferencia entre María y los demás hombres, y bien, los demás, por gracia, heredamos, recibimos la naturaleza humana de nuestros primeros padres. Nacemos seres humanos, con alma y cuerpo y todo, pero sin la gracia. ¿Y cómo se borra el pecado original en la persona humana nacida como nosotros? Jesús, mediante él, el bautismo. Por eso hace falta bautizar los niños cuanto antes y no seguir una vida falsificada como hacen los protestantes por gracia engañados, que dicen, después va a escoger, después va a decidir, después no sé qué, que Jesús se bautizó a los 30 años. Bien, no tiene nada que ver esto del bautismo de Jesús, porque en la Biblia hay dos bautismos, aquí esta paréntesis es importante. En la Biblia, San Juan Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, fue mandado por Dios para preparar la venida de Cristo, el camino a Cristo. Por eso se llama el precursor, el que corre delante del Señor para preparar los corazones. Y él predicaba un bautismo de penitencia, un rito judío de arrepentimiento. Cuando habla del bautismo de Juan Bautista, bien, no es el bautismo cristiano, sacramento en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino ese rito judío de arrepentimiento. Y él mismo dice, capítulo 3, 11 de San Mateo, dice, Yo bautizo con agua, hay uno mayor que yo, él bautizará con fuego y Espíritu Santo. Entonces, guarden esta memoria, San Mateo 3, 11. Yo bautizo con agua, hay uno mayor que yo, él bautizará con fuego y Espíritu Santo. Entonces, nuestro Señor instituyó nuestro bautismo cristiano el día de la Asunción del Cielo. Cuando suba al Cielo, dicen los apóstoles, prediquen, enseñen y bautizan todos los pueblos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la misma concepción es la fiesta que celebra la concepción de María en santidad, llena de gracia y del Espíritu Santo. Otra pregunta, ¿cuándo la Iglesia definió, proclamó, este dogma de fe de la inmaculada concepción? Es decir, concebida sin pecado original. Y bien, la Iglesia siempre ha creído que María es llena de gracia y de santidad. Siempre ha creído. Pero, en el siglo XIX, cuando se inventó esto del darwinismo, que el nombre supuestamente es un chango evolucionado, mono, hijo de mono, no sé qué, negando el pecado original y negando la necesidad de la redención de Cristo. Entonces, el Papa Pio IX, en 1854, escribió una encíclica, un documento papal importantísimo, que dice, la única inmaculada, la única santa desde su concepción es María Santísima, todos los demás nacemos en el pecado original. Esto fue en el año 1854, en su epístola apostólica, Inefabilis Deus, Dios Inefable, Dios Santísimo, sobre la inmaculada concepción. 8 de diciembre, 1854. Ahora vamos a ver la definición del dogma de la inmaculada concepción, proclamado el 8 de diciembre de 1854, por el Papa Pio IX, el Papa Pio IX, en su carta apostólica, Inefabilis Deus, del 8 de diciembre de 1954, sobre la inmaculada concepción. Entonces, el párrafo 18 de esta encíclica. Por lo cual, después de ofrecer, sin interrupción a Dios Padre, por medio de su Hijo, con humildad y penitencia, nuestras privadas oraciones y las públicas de la Iglesia, para que se dignase dirigir, afianzar nuestra mente con la virtud, la fuerza, luz del Espíritu Santo, implorando el auxilio de toda la corte celestial, invocando con gémidos el Espíritu Paráclito, al Espíritu Santo, e inspirándonoslo el mismo, para honra de la santa e individua Trinidad. Entonces, el Papa dice, después de haber rezado, hecho penitencia, pedido oraciones a toda la Iglesia, que el Espíritu Santo nos dé luz, nos dé luz, y bien dice, invocando al Espíritu Santo, vamos a proclamar, uno, por la honra de la santa e individua Trinidad, Padre y Espíritu Santo. Dos, para gloria, para gloria y prez de la Virgen, Madre de Dios, para exaltación de la fe católica y aumento de la cristiana religión, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo, con la nuestra, y después declara. Mira, hermanos, un texto dogmático, es decir, infalible, en el cual el Papa, cuando hace eso, no puede equivocarse, mira la fórmula, mira lo que dice, proclamamos esto, uno, por la honra de quién, de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, por la gloria de María Santísima, para la exaltación de la fe católica y aumento de la cristiana religión católica, con la autoridad de quién, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, no sé, yo no invento de mí mismo, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra de Vicario de Cristo, y bien dice, declaramos, afirmamos, y definimos, que ha sido revelada por Dios, y de consiguiente, que debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles cristianos, la doctrina que sostiene que la Señora Virgen María fue preservada, inmune, de toda mancha, de culpa original, en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, salvador del género humano. Esta es una, una fórmula de proclamación infalible de un dogma. Entonces dice, hacemos esto, uno, por honor y gloria de la Sagrada Trinidad, gloria de la Virgen María, exaltación a la fe católica, aumento de la religión cristiana católica, por la autoridad de nuestro Jesucristo, de San Pedro, San Pablo, y la nuestra. ¿Qué dice? Dice, declaramos, afirmamos, definimos que ha sido revelada por Dios la creencia que dice que María fue concebida sin pecado original en el momento de su concepción, en previsión de los méritos de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, en previsión de lo que Cristo iba a hacer, bien, Dios comunicó a crédito la gracia, la santidad a su madre de tal manera que María desde el momento de su concepción fue sin mancha del pecado original. De ahí la palabra inmaculada inmaculada concepción. Ahora alguien puede decir, pero San Pablo dice que todos nacemos en pecado. Si es verdad, es verdad, pero, ¿qué pasa? En previsión de los méritos de Cristo, Dios ya dio la gracia a su madre santísima para que fuera la nueva Eva. Tenemos el antiguo Adán, la antigua Eva, ahora tenemos el nuevo Adán que es nuestro Señor Jesucristo. y la nueva Eva es nuestra madre, madre santísima. Después el Papa sigue diciendo, por lo cual, si algunos presumieran sentir en su corazón contra los que nos hemos definido, que Dios no lo permita tengan entendido y sepan además que se condenan por su propia sustentencia que han naufragado en la fe y que se han separado de la unidad de la iglesia y que además si osar manifestar de palabra o por escrito o de otra cualquier manera externa lo que sintieron en su corazón por lo mismo quedan sujetos a las penas establecidas por el derecho. Entonces, el que dice el contrario ya no es católico es un hereje. Entonces, queridos hermanos, dije, el Papa no inventa cuando proclama un dogma de fe, de hecho es algo muy raro, no es así cada rata, ¿no? Pero, entonces, él dice, yo me apoyo, yo me apoyo en la palabra de Dios, en la tradición apostólica, es decir, lo que los apóstoles nos han enseñado sin, que no, no está escrito porque ustedes saben que la palabra de Dios primero todo fue oral, después poco a poco se escribieron los 27 libros del Nuevo Testamento pero la parte oralmente transmitida está siempre en la iglesia. ¿Cuándo empezaron a escribir? ¿El día de Pentecostés había evangelio escrito? No. ¿En los primeros años había evangelio escrito? No. Sin embargo, bautizaban, daban el Espíritu Santo, hacían fracción del pan, la Santa Misa, perdonaban los pecados, casaban, hacían diácono sus presbiterios o bispos. después poco a poco fue escrito. Entonces, esto de exigir dónde está en la Biblia, es contra la Biblia. La Biblia dice que todo no es escrito. San Juan, por ejemplo, que dice en los dos últimos capítulos, al final de los capítulos, 20, 21, si hubiéramos escrito todo lo que Cristo hizo y dijo, los libros no cabrían en el mundo. Entonces, exigir que todo esté escrito no es bíblico, es antibíblico. Además, en su carta a los tesorocienses, 2, 15, segunda carta, San Pablo dice, los felicitos, dice, guarden las tradiciones en las cuales fuisteis aducinados, sea de viva voz, sea por carta nuestra. Carta, ya los hemos escrito, viva voz, traducción apostólica. Entonces, aquí dice el Papa, definimos, declaramos, afirmamos que la Virgen fue concebida sin pecado en el momento de su concepción en virtud de la redención que Cristo iba a realizar. continuamos un poco más con esto. ¿Por qué otorgó Dios a la Santa Virgen el privilegio de la concepción inmaculada? Porque Dios hizo que la Virgen fuera inmaculada. Dios otorgó a la Santa Virgen el privilegio de la concepción inmaculada porque convenía a la santidad y majestad de Jesucristo que la Virgen destinada a ser su madre no fuese ni un instante esclava del demonio. Entonces, todo esto fue para realizar la primera profecía de la Biblia Génesis 3.15 ella va a aplastar la cabeza de la serpiente que es inmaculada. Y como dije, María nunca estuvo en ningún pecado ni original ni personal. Siempre santa e inmaculada. Otra pregunta muy interesante hace el Papa Sapiodésimo dice ¿Cuáles son las intenciones el motivo la meta de la Iglesia en la celebración de la fiesta de la Inmaculada Concepción? ¿Qué quiere la Iglesia? ¿Por qué? Proclamó esta fiesta. Las intenciones de la Iglesia en la celebración de la fiesta de la Inmaculada Concepción son que bien son cuatro noten esto Primero despertar en nosotros un vivo reconocimiento a Dios que con tal privilegio ha ensalzado tanto a la Virgen María Entonces provocar a nosotros un agradecimiento a Dios que ensalzó María Santísima con un regalo un privilegio tan grande Primero Segundo Segundo para avivar nuestra fe en este privilegio de María Avivar nuestra fe y también agradecer ¿Por qué? Y porque ella es la primera colaboradora con Cristo en nuestra salvación Imagínense si María hubiera dicho no quiero ser madre del Salvador que hubiera pasado No se hubiera encarnado ¿De dónde Jesús saca su cuerpo su sangre su naturaleza humana de María? Por lo tanto la sangre de Cristo que nos purifica viene de María Entonces avivar avivar nuestra fe en este privilegio Tres La iglesia hace esta fiesta para darnos a entender cuánto estima y ama Dios la pureza y santidad del alma Dios estima quiere honra mucho muchísimo la pureza la santidad del alma y finalmente cuatro tenemos esta fiesta para aumentar más y más en nosotros la devoción a la Santísima Virgen la devoción a María Santísima que es hermanos un verdadero hijo de María es un verdadero cristiano y no olvidemos los que rechazan el amor el honor la devoción a María Santísima están totalmente equivocados y por desgracia para ellos contradicen la profecía noten esto honrar a María venerar a María es cumplir la profecía que dije honrar a María amar a María venerar a María es cumplir la profecía donde está en la Biblia en el magnificado San Lucas 1 48 me llamarán aventurada todas las generaciones ya lo sabían me llamarán me llamarán aventurada todas las generaciones por lo tanto amar a María venerar a María honrar a María es cumplir la profecía amar a María es amar a su hijo honrar a María es honrar a Jesucristo y María no aleja de Jesucristo los que aprenden a otras cosas no entienden nada a la Escritura aquí hermanos no olvidemos la Biblia es el libro santo y sagrado de la Iglesia Católica no es de los disque evangélicos que no siguen el Evangelio o siguen a su modo para su perdición la la Biblia es de nosotros y la Biblia dice que que todas las generaciones van venerar amar honrar a María por ser la madre de nuestro Señor Jesucristo entonces tratemos nosotros también de claro de amar a nuestra Madre Santísima también de imitar su pureza y por gracia hoy hay una inundación como de aguas negras de la impureza en la sociedad debido a que la sociedad decadente ya no es cristiana y muchos cristianos católicos y no católicos hoy por gracia viven como paganos se visten como paganos negocian como paganos hablan como paganos y bien están invadidos por la impureza entonces un cristiano bautizado confirmado casado por la iglesia un cristiano que sea casado o no casado pero todo cristiano bautizado fue purificado santificado hecho hijo de Dios por el santo bautismo su alma fue purificada igual que la virgen santísima inmaculada pero después tenemos nosotros la desgracia de poder pecar si hemos pecado si hemos nos hemos manchado si hemos perdido la gracia la santidad que nos da derecho al cielo en los santos de Dios que posibilidad tenemos para libertarnos del pecado es una pregunta que hago a todos como podemos libertarnos del pecado nuestro señor sabiendo que íbamos a pecar que bien nos dejó otro sacramento purificador que es la peni la penitencia la confección perdón de los pecados Jesús sabía que íbamos a pecar sabía por ser Dios entonces que hizo el día de su triunfo sobre el demonio la muerte y el pecado que bien dio poder a los apóstoles el poder de perdonar los pecados San Juan capítulo 20 21 que les dijo el Señor Espíritu Santo a quienes pero los pecados quedan perdonados a quienes tienen que detenidos entonces por lo tanto cuando un cristiano cuando un cristiano es católico un católico es un cristiano que es universal hoy hasta este nombre nos fue robado cuando un bautizado un católico cristiano de veras ha tenido la desgracia de marcharse de perder la gracia de la santidad cerrar la puerta del cielo durante sí y bien hace falta que se acerque con confianza al ministro del altísimo que recibió el poder de perdonar los pecados pero el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados quedan perdonados a quienes tienen que quedar detenidos entonces cuando alguien dice que se confiesa con Dios y no con el sacerdote y bien está equivocado y contradice la Biblia la Biblia dice que Jesús dio poder divino a los apóstoles y a los sacerdotes para perdonar los pecados y el sacerdote perdona los pecados en nombre de Jesucristo por la autoridad de Jesucristo y hace nuestra alma pura y santa como nuestra madre inmaculada que sepan los últimos consejos María purísima María que aplazó la casa de la serpiente María que hace temblar el infierno es nuestra madre cada vez que estamos en dificultades en tentaciones o si hemos tenido la desgracia de haber caído y pecado acudir a ella acudir a ella San Bernardo dice nunca jamás se oyó decir que alguien haya acudido a la Virgen y haya sido abandonado entonces acudimos a nuestra madre pidamos a nuestra madre si hemos tenido la desgracia de pecar sean lo que sean los pecados acercarse con confianza al sacerdote ministro del altísimo es solamente una gotita de la sangre de Cristo expulsa todo pecado cuando el Señor dice yo te absuelvo por la autoridad de Cristo en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo en ese momento Dios derrama en su alma como la luz en la lámpara la gracia de santidad expulsa del demonio del pecado nos hace otros otra vez hijos de Dios inmaculados como la Virgen Madre Santísima cuidamos nuestra madre y tratemos también de vivir cristianamente como dije en nuestro vestir en nuestro hablar en nuestro comportamiento todos seamos cristianos cuando sabemos que algo es pecado que puede mancharnos que puede desviarnos bien decir no buena noticia para los que no saben sea lo que sean las tentaciones por muy fuertes que sean si decimos no bien no hay pecado aunque estemos tentados ser tentado no es pecado consentir aceptar es pecado entonces tratemos de acudir a nuestra madre Santísima y de decir no al pecado decir no al pecado si esto lo hacemos con la ayuda de Dios bien nosotros también tendemos el alma limpia y pura y el día de nuestra muerte bien en lugar de caer en el infierno para siempre bien iremos al cielo aunque pasemos un rato en el purgatorio llegaremos al cielo entonces María purísima que significa que fue concebida en el momento de su concepción fue concebida en gracia y santidad y nunca estuvo en pecado ni personal ni original por eso se llama la inmaculada concepción quien proclamó este punto de la creencia de la iglesia el Papa Pio noveno cuando el 8 de diciembre 1854 no es que el Papa lo inventó el Papa se apoya en la Sagrada Escritura traducción apostólica fe de la iglesia dice esto si declaramos que si pertenece al depósito de la fe amén